después lo que voy a hacer es crear una nueva clase aquí en el mismo paquete java class le voy a llamar clase comunicador ¿por qué le pongo clase comunicador? porque vemos aquí que la interfaz se llama comunicador no creo que se cree una confusión la clase y el comunicador ambos van a comunicar dentro de la clase comunicador esta clase comunicador no va a implementar a la interfaz entonces dentro de aquí lo que vamos a hacer es poner un método estático recordar que los métodos estáticos son aquellos en los cuales no necesitamos crear instancias de la clase para poder invocar este método simplemente lo invocamos con el nombre de la clase de la cual pertenece vamos a poner el nombre de la interfaz ahorita les explico que tiene que ver esto el nombre de la interfaz y luego el nombre del método creando comunicador y este método lo que va a hacer es que con return nos va a retornar una nueva instancia de carta es decir una instancia de carta de nuestra clase carta después de esto me voy aquí a la clase principal y lo que vamos a hacer es poner el nombre de la interfaz comunicador como lo hicimos ahorita le vamos a dar un nombre a nuestro objeto c1 ponemos el nombre de nuestra clase que se llama clase comunicador ahorita les explico bien que significa y invocamos al método creando comunicador después de esto vamos a hacer que nuestro objeto c1 invoca el método como se llama el método enviar mensaje enviar mensaje y necesita un string así nada más entonces vamos a ejecutar esto y vemos que carta enviando mensaje enviando mi mensaje vemos aquí que nosotros sin necesidad de haber creado instancias de tipo carta aquí dentro del método main hemos logrado invocar al método enviar mensaje de la clase carta lo único que fue lo que hicimos bueno utilizamos a la clase comunicador para poder obtener nuestro comunicador que en este caso es una carta y así vamos a poder enviar nuestro mensaje vemos que en el método main nosotros no necesitamos crear ninguna instancia de las clases carta entonces simplemente porque esa clase carta implementa la interfaz comunicador lo único que hicimos fue solamente crear un objeto comunicador aquí vemos que creamos un objeto de tipo comunicador que es una interfaz y utilizamos al método de la clase comunicador llamando creando comunicador y le invocamos después de que creamos este objeto invocamos al método enviar mensaje que está en cada una de las clases en cada una de las clases que son carta, celular, email entonces vemos que dependiendo por ejemplo si yo hago aquí me voy aquí a la clase comunicador y en vez de poner return new y carta yo pongo return new celular ¿qué creen ustedes que suceda al momento de que yo ejecute este programa? me está diciendo celular enviando mensaje enviando mi mensaje aquí podemos ver que yo ni siquiera creé una instancia de tipo celular simplemente lo que hice fue que creé un objeto de tipo comunicador utilizamos al método creando comunicador de la clase comunicador es un método estático este método creando comunicador nos retorna una instancia de tipo celular entonces lo único que hacemos es modificar en la parte del método que queremos que nos devuelva así un mensaje de celular es decir de tipo celular de tipo carta o de tipo email entonces vemos que que nosotros si modificamos en el método creando comunicador entonces si ponemos en vez de retornarnos una instancia de tipo carta podemos retornar una instancia de tipo celular o de tipo email también sin necesidad de modificar nada aquí en el método main si yo ejecuto esto me va a enviar un mensaje pero con un email email enviando un mensaje enviando un mensaje entonces lo único que hacemos en el método main es que trabajamos con un objeto de tipo comunicador y que hacemos nos desatendemos en la necesidad de conocer de que tipo de comunicador es aquí en esta parte nosotros ni siquiera sabemos de que tipo de comunicador es no sabemos si es carta celular o si es email ¿por qué? porque todas estas clases carta celular e email todas son comunicadores porque están implementando la interfaz comunicador entonces vimos que nuestro programa ha quedado totalmente desacoplado de la implementación puntual del envío del mensaje entonces vemos que hicimos un cambio de ¿cómo les digo? de comunicador de carta de carta a celular a email y no ni siquiera tuvo ningún ningún impacto que haya sido negativo entonces lo que quiero decir con esto es que no necesitamos estar reprogramando para 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 cambiar de un comunicador a otro de carta celular o de celular email yo nada más en el método clásico en el método creando comunicador simplemente quiero que me devuelva por ejemplo el tipo de comunicador y lo que hace es ese método enviando mensaje y simplemente cambiarlo aquí ya me invoca el método enviar mensaje de la clase que estoy creando la instancia ¿sí? porque cada una de estas clases tiene el método enviar mensaje entonces en este momento en el que yo creo un comunicador ni siquiera sé qué tipo de comunicador es si es carta celular o email entonces yo invoco el método creando comunicador y en el momento que invoco este método estático de la clase comunicador este método creando comunicador es el que me devuelve en realidad la instancia de esa clase si es carta si es email o si es celular entonces vemos que nos estamos desacoplando como les acabo decir no conocemos ni siquiera qué tipo de instancia es ¿por qué? porque lo único que estamos enfocándonos es en crear comunicadores entonces esto es todo y cualquier duda que tengan me escriben lo único es Gracias.